El pastor Pablo tiene su soldado también, el cual se llama Timoteo. Pablo ha levantado una gama grande de soldados a través de su ministerio, pero uno de los soldados principales de Pablo es Timoteo, es el joven Timoteo. Y le dice Pablo, mira a Timoteo, el Espíritu dice claramente esto. El Espíritu advierte claramente esto, que en los postreros tiempos algunos soldados se van a dar de baja. Yo no estoy poniendo en términos militares. Le dice, algunos de los que creyeron van a apostatar de la fe. Apostata es aquel que ha creído en Jesús, pero después dicen, no, ya lo creo. Eso es un apostatato. Es aquel que se apunta en el ejército y a los tres días dice, ay, no me arruinco mi mamita. Muy duro, no me arruinco. Se me arruinco estos capitán de él. Dice, el Espíritu habla claramente, que los postreros tiempos. Algunos serán engañados por espíritus, por doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen ya la conciencia achicharrada, tostada, quemada, sancochada, cauterizada. Dice ahí, cortocircuito. Y hacerles que no la conciencia, ya ni conciencia tienen. No olvidarán casarse. No olvidarán tenerse de estos alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participemos de ellos los creyentes. Y me gusta lo que dice el cuatro, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios ha creado, hermano, es bueno. Este que dice, porque Dios creó al diablo, pastor, no, Dios no creó al diablo. El diablo se hizo diablo en solo. Dios creó al ángel de luz, a Luzbel. Pero Luzbel se reveló y dijo, no quiero ser al ángel de luz, quiero ser al ángel de oscuridad. Se fundió el poquito. Entonces se hizo diablo. ¿Ve? Dios no hace malo a nadie. Dios no crea malo a nadie. Dios dice, todo lo que creó, lo hizo. Cuando Jehová terminó la creación, dice que vio que todo era bueno. Y puso al hombre en la creación, y dice, el hombre era corona de toda la creación. Y todo lo que Jehová hizo, dice, era bueno. Creó la luz y dijo, Dios es bueno. Creó el día y dijo, Dios es bueno. Creó la noche y dijo, Dios es bueno. Todo lo que hizo, lo hizo bueno. Dios te hizo bueno a ti. Dios hizo bueno a ese criminal que está preso en cadena perpetua. Dios hizo bueno a esos terroristas. Dios hizo bueno a ese violador. Dios hizo bueno. Pero algo afectó el alma de esa persona. Y se llama pecado. Ahora entiendes, estudiábamos que nadie se va al infierno por ser humano. Y nadie se va al cielo por ser bueno. Vamos al cielo si tenemos a Cristo. Y vamos al infierno si no tenemos a Cristo en el corazón. Todo lo que Dios ha hecho ha sido bueno. Nada es de desecharse, dice. Si lo tomamos con acción de gracia. Si se toma con acción de gracia. Si se toma con corazón agradecido delante de Dios. Dios dice, porque todo, por la palabra. Diga por la palabra. Y diga por la oración. Por la oración. Todo es santificado. ¿Cómo tú eres santificado? Por la palabra. Por el lavamiento de la palabra. La palabra opera en ti. La palabra te limpia. La palabra te ilumina. La palabra te muestra el camino. La palabra, dijo Jesús. El Espíritu Santo recordará todas las palabras que yo os he hablado. El Espíritu Santo te va a traer a memoria. Toda la palabra de Dios la trae a tu vida. Y te limpia. Y te santifica. Y por la oración. Dice, eres santificado también. Porque cuando tú oras. Tú estás entrando en contacto con Dios. Y su santidad viene a ti. Su presencia viene hacia ti. Le dice Timoteo. Yo quiero que tú seas un buen soldado de Jesucristo. Que estés bien nutrido. Sabes que en el ejército nutren bien la gente. Por eso los soldados están. Ahí no le dan chicharrones con yuca y con barco. No le dieron. Puro nutriente. Pura proteína. Porque echa el músculo. Mucho ejercicio. Bien comido. No lo que les gusta. No le dan lo que les gusta a la gente. Ya los capitanes pues comen lo que les da la gana. Pero. A los soldados. Por lo menos. En el mundo era puro frijol de guineo. Y nada que guineo bien pelado. Pero medio pasado así de cuchillo. Con media concha. Y para que se llenaran más. Nada que los frijoles escogidos así. Que le hagan el gordón. No. Con todo y gordón. Más alimentos. Más nutrientes. Hasta copianas. No lo que les gusta. Tanto. Cuando llegan. Mi costumbre. El hermano André. El cual contaba. Que le dieron. Anda a despedirte de tu mamá. Le dan un chance. ¿Ves? Anda a pedir aquel batrán. Anda a ver Italia a tu mamá. Anda. Anda a decirle cuanto la querés a tu mamá. Porque después de este día. Te olvidaste que tenés mamá. Aquí nadie te va a andar chineando. Aquí nadie no la. Bueno. Ayer he escuchado en la madrugada Alberto Mottesi. Decía Mottesi. Me espanta. Me duele en el corazón. Como se ha metido el espectáculo en la iglesia. Hay mucha diversión en la iglesia. Hay mucho entretenimiento. Hay mucho. Pero hay poca palabra de Dios hoy en día. Hay poca palabra de Dios. También entretenido. Y decía Mottesi. Y los demonios pagan y se paran en la puerta. Y van para adentro. Y se flotan las manos. Qué bonito. Que Dios mío. Que eso me los tocó hoy. Que eso me los tocó el turno hoy. Dicen no. Yo quiero Timoteo que tú estés bien nutrido. Con la palabra. Que desechen las fábulas. Que a veces creíamos hermanos historietas. Cuentas de hadas. Aleluya. Mi mamá siempre me aconsejaba. Y me dijo. No creía en ojos llorosos. Me decía. Ni en culera con cacho. Me decía. Exacto. Y eso se me quedó. Pero yo no entendía. ¿Por qué me decía eso? No se creía en ojos llorosos. Me decía. Ni en culera con cacho. Hijo. Ella ya sabía. ¿Por qué me lo decía? No se creía. Me decía. No creas fábulas, Timoteo. Profanas. Y de viejas. Ejercítate. ¿De acuerdo? Ejército es ejercicio. ¿Cómo aprendo a orar, Pastor? Orando. Amén. Aleluya. ¿Cómo entiendo la Biblia, Pastor? Leyéndola, poniéndome a leerla. ¿Cómo aprendiste a nadar? Nadar floja. ¿Cómo aprendiste a manejar? A manejar. ¿Cómo aprendes a cocinar? Cocinar. Aleluya. Dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, Señor, dame fe. Como que la fe fue en una camisa, dame una camisa, Señor, fe. Aleluya. Tienes que ejercitar este poderoso ejercicio. Gracias. ¡Gloria a Dios! Es ejercicio. El Pastor, usted no sabe, yo oro en la casa. Si yo le he en la casa, está bueno. Pero aquí se te tiene que ver que oro en la casa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Pastor se te tiene que ver, que está en la calle, se te tiene que ver que es bueno. ¡Aleluya! El viernes, yo no sé por qué me estoy creyendo lo del viernes del Señor. No, no, no. ¿De los cristianos milagros y no me toques? ¡Aleluya! 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 El viernes, yo no tienes que echar a cada uno de tortuga. ¡Aleluya! Tienes que echar concha. ¿Sabes qué protege al caracol? La concha. ¡Venga! El caracol es débil. Es una liguita, es un hermano. No ocupas ni cuchillo para comer tu caracol. Pero mientras el caracol está en la casca, tú no lo puedes tocar. ¡Gloria a Dios! El cristiano tiene que echar a la casca del creche. ¡Aleluya! Gastaría de ser el niño, dice la voz del Pablo. ¡Aleluya a Dios! Porque si sois niños, necesitas otra vez que te ponga el biberón. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. En el ejército de Dios, loco del tiempo va a ser soldadito en lazo. Que es ir subiendo de categoría, que es ir subiendo de nivel. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios!